Hola José, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Estás agripadito? Sí. Bueno, vamos a leer aquí. Con la N. Bien bonito. Aquí, mi amor. Ella nena me nena a ni más la moña lame mi mano ese enano sana a mi nena eso mi mono no se apena la luna li du mi la mi bilo esto muy bien Bueno, entonces ahora vamos a hacer el dictado con la E mayúscula esa nena muy bien nena me me anima Eso, debajo, la, con la L mayúscula, la, mona, eso, muy bien, la, mi, la, mi, rayita, mano, la, mi, mano, lo, si, ma, y guiño, Eso, te vajo, E, C con la E mayúscula. No, 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 no. S S E Chol Enano Enano Loro Esa Sana Si mi amor S A Y A Y S A Eso muy bien Mi Ay, no te alcanza ahí. Bueno, sí que es ahí debajo. Nena. Eso, ahora mi. Mono. No. Se. Debajo. A-P-N-A. P-L-A. Eso, muy bien. Rachita. La. 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 Sí. La. Rachita. Luna. 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 I-L-U-M-I-N-A. 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 No. 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 ¿Muestra? Eh, son muy bien. ¡Tao! ¿Yes? No. ¿No? No. ¿Qué? ¿No? ¿En qué? ¿Qué?